Portadas de los periódicos de Bolivia de hoy lunes 27 de septiembre de 2021. Empezamos con el deber de Santa Cruz. Olva Reddy y El Tigre no se sacaron ventajas. Protección arancelaria genera malestar en países vecinos. Ven que con nuevas leyes el MAS busca concentrar el control. Turismo de áreas protegidas cae por incendios y el narco. Gobierno anuncia tres procesos tras el acto en la plaza 24 de septiembre. Festival con sabor cruceño. La burocracia rompe con los sueños de adoptar un bebé. Critican que hijas de Achucoyo trabajen para el Estado. La razón de la paz. El país desecha 142 mil toneladas de plásticos al año. Tribunal de San José pide que el equipo deje de jugar el torneo. Sin diálogo, los cocaleros de Yunga se dividen más y un bloque amenaza con radicalizar la presión. Hay 6.8 millones de dosis que están sin uso por la baja demanda. Arce exige respeto a la huipala y dejar la lógica racista. Fallece Costas, radialista de Italia durante cinco décadas. En el alto, los bares ilegales proliferan en seis distritos. Alemania está en vilo ante el desenlace de las elecciones. Mucho ruido, poco fútbol. La patria de Oruro Gobernación ya no puede solventar gastos del teleférico. Están en miras de modificar el convenio intergubernativo firmado con la Alcaldía y la empresa Mi Teleférico en 2017. Visiga tiene una población migrante, flotante de 10.000 habitantes. Mientras crece el rechazo, Senado se prepara para aprobar proyecto de ley contra la legitimación de ganancias. Organización de Naciones Unidas considera inadmisible humillación, ataque a campamento venezolano. Según Marcial Fabricano, la voz de la marcha será el Parlamento de Naciones Indígenas. Oruro vivirá el diablazo plurinacional con una mini entrada folclórica. Correo del Sur de Chuquisaca. Socialdemócratas ganan elecciones en Alemania. Hoy Inder recibe a Oruro para escalar al segundo lugar. Bolivia abre la ruta para el uso masivo de autos eléctricos. Yungas, cocaleros, inician paro cívico para recuperar la sede de Adelcoca. Hay polémica por los actos centrales del 29 en plazuela de zona El Guereo. El impasse por la bandera está a punto de llegar a estrados judiciales. Con el ataúd de Ibañas en la Fiscalía. Censo. ¿Chuquisaca se está preparando? El Potosí de Potosí. Cívicos analizan alto nivel de deterioro del Cerro Rico de Potosí. Nacional Potosí se quedó con el Clásico. San José se retira del campeonato y anuncia que va por su refundación. Hombre de 84 viola a su nieta de 14 y la deja embarazada. Se ratifica que Potosí es el primer productor de minerales del país. El país de Tarija. Un flojo bolívar aprovechó su jerarquía para ganar a Tomayapo. Yacuiba sube en los abusos contra menores. Se da un caso por día. Perú, ministro, amenaza con nacionalizar el gas de camisea. Chaco. La falta de agua frena ampliación de cultivos de bit. Más asegura transparencia en el manejo de registro de comercio. Tarija lidera el uso de bueyes para la agricultura. Cocaleros suman el apoyo de gremiales y el transporte. Tarija. 350 colegios retomaron las clases presenciales. El INEAF quiere garantizar forraje para alimentación de camelitos. No, el INEAF es el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal. Opinión de Cochabamba. Deporte Solver-Ready empata con 10 trongas y mantiene la punta. Índice de positividad de COVID-19 baja de 18,8 a 4,5% en cuatro meses. Unos 500 pacientes con cáncer van por radioterapia a la paz desde hace dos años en medio de burocracia. Jover Ancho entregará 1,000 litros de agua. 1,000 litros segundo de agua. Mamud es campeón en concurso internacional de equidad de género por equilibrio salarial. Platos típicos de la yacta y selección de la cholita bayuna se lucen en feria. Cocaleros anuncian inicio de movilizaciones hoy tras fracasar el diálogo con el gobierno. La palabra del Beni. COVAX. Bolivia recibió más de 2 millones de dosis contra el COVID-19. La policía realiza inspección técnica vehicular 2021 en Beni. Alcalde de Trinidad no se responsabiliza por riesgos de volver a las aulas. Perfora pozo para dotar agua a la zona norte. Villarocita proyecto para convivir con la naturaleza. Alma Vida exposición de trabajos manuales. Valli Vian recibió a triatletas nacionales. El día de Santa Cruz. Choquehuanca pide meditar el proceso contra Camacho. Tradición. Santa Cruz despidió el último domingo del mes con el Festival del Sonso en las cabañas del Piraí. En Chile queman carpas de los colombianos y venezolanos. Adepcoca rompe diálogo con el gobierno y radicalizará medidas. Página 7 de La Paz. La historia real detrás de la bicicleta de los Huanca. Lograron el sueño cruceño con empeño y trabajo duro. Más fue borrando derechos indígenas desde el año 2010. Los marchistas inician el tramo final para llegar a Santa Cruz. Ya hay vacunas para todos los mayores de 18 años en Bolivia. Se perjudican. El Tigre y Yolo Redi igualan 1-1. Bolívar gana 3-1 a Tomayapo. Los bloques de cocaleros se unen para la retoma de Adepcoca desde hoy. Hay ampollos verdes, tortas rancias y papas guardadas en restaurantes. Los tiempos de Cochabamba. Torneo único 2021. Die Strongest y Always Ready empataron ayer en el Orlando Siles. Turismo identifican cuatro factores que marcan la agenda de reactivación en Bolivia. Cocaleros radicalizan medidas tras fracaso del diálogo con el gobierno. En marcha, la planta de tratamiento de agua en Jove Rancho. Suspenden clases en colegio tras muerte de un profesor. La denuncia contra Camacho depende de Choquehuanca. Cameli 2. Producción de gas. Analista sugiere exploración masiva. Alemania despide a Angela Merkel y celebra elecciones. Llegó al país un lote de 188.370 vacunas Pfizer. La población disfrutó de la feria Costum Brista. Estas son las noticias de Bolivia reflejadas en las portadas de los periódicos de Bolivia el día de hoy, lunes 27 de septiembre de 2021.